Bueno y continuando aquí con Marco Vinicio que nos viene a interpretar otra bella canción ¿Me podías contar un poquito de esta canción que nos vas a interpretar? Sí, esta canción la escribí hace aproximadamente unos 11 años, en el 2000 Me inspiré al ver a una niña que ya era de entrada a la noche Y pues se esforzaba todavía por vender algunas cuantas flores que tenía por ahí Y entonces recordé alguna de esas frases que dijo el maestro Alberto Escobar Gente que todos los días inunda la ciudad Tantas cosas que todos vemos y que nadie ve al mismo tiempo Cosas que pasan y nos acontecen y nos pasa por un lado y pareciera que no vemos nada, ¿verdad? ¿Algún nombre en especial tiene esta canción? Se llama De la Utopía Cotidiana Ok, te dejamos en tu espacio La Utopía Cotidiana Gracias, gracias ¿Existe acaso un egoísmo que no daña? La mentira que no engaña y la verdad Que destruye a los mitos del amor Que los hombres han dejado en un rincón Junto a los niños de la calle Faltaban cinco y las doce Y aún quedaba una rosa Entre lazos y paradojas De sus manos en tropel Apenas se distingue al entrar Solo una pareja en el mar que quedó Y se alejó a lentos pasos De caminante sin lugar Y va que vierte en sonrisas de comedia su papel Y va que ofrece a diario ilusiones como el tren Que lleva y trae sueños a Marina y su fe Cada noche con sus días Vende razones para vivir Imposible sin sentir La compañera soledad La incongruencia de insistir De puertas cerradas Elitista sociedad Sin fin Realidad de una mañana Que siempre es Que siempre es gris Que siempre es gris Un día de estos y de aquellos ya no la vi Desapareció en la indiferencia, se perdió en la impotencia Se fue igual que llegó entre lazos y paradojas De flores de bruma en un viejo jardín De la utopía cotidiana y la muerte en la mañana Cada paso que esconde incertidumbre milenaria Así convierte en la farsa en verdad que nunca pasa Y va que vierte en sonrisas de comedia su papel Y va que ofrece a diario ilusiones como el tren Que lleva y trae sueños a Marina y su fe Cada noche con sus días Vende raso de mar a vivir Imposible sin sentir La compañera soledad La incongruencia de insistir De puertas cerradas, elitista, sociedad sin fin Realidad de una mañana Que siempre es, siempre es gris Gracias Bueno, nuevamente Marco, muchísimas gracias por estar aquí E interpretarnos esta bella canción Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir Con el equipo valioso de nuestro tiempo Y con todas las demás personas Muchísimas gracias de ti Esperemos contar con tu presencia en otro momento Claro que sí Bueno, esto fue el Espacio Musical Mi nombre es Jasibe Silva Y seguimos aquí con más en nuestro tiempo